por la perfección, por la plenitud del amor que es la caridad. Acuérdate también de mis hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto de misericordia. Admíquenos a contemplar la luz de todos nosotros, de misericordia de todos nosotros. Y así con María, de la Virgen, Madre de Dios y Madre de la Misericordia, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de tu tierra. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él. Amén. 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 Amén.